Cuando te bailes de amor, se fue de amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este y hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos se llevamos Aquí todos sentamos, bajo el mismo sol Si se agarra para un malo, no digas padre o padre Vale la pena mi amor, la pena mi amor No me canteras, creas, creas lo que tú quieras Lo que tú quieras amor, así me digas Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este y hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos se llevamos Aquí todos sentamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Yo quiero que este es el mundo que conteste Un granísimo aplauso, por favor ¡Ven! ¡Dicen para que en el reclito ya que ya que en el otro! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!